Hoy me iré por el camino ciego del placer No significa que no esté muy bien Siénteme, mírame, sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Sígueme, serás un pacto Muérdeme, no pienses tanto Oh, 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 oh No, el placer de los muertos vive en mí Vas a ver qué significa tanto para ti No romperás el llanto, déjame, ven a ver Vas a ver, no romperás el llanto No, 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 no No, 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 no No, el placer de los muertos vive en mí ¡No! No, el placer de los muertos Vive en mí y en ti No, el placer de los muertos Vive en mí y en ti